Amigas y amigos de Vida Saludable, de nuevo nos salimos del estudio y ahora nos venimos a Axios Cross Training. Estoy con Luis Zapata, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gerardo? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Tú eres instructor aquí, ¿verdad? Así es, estoy aquí encargado como Head Coach. Oye, pues bueno, venimos a platicar sobre lo que es el CrossFit o este Cross Training en este caso, porque me comentabas que, bueno, CrossFit es una marca, pero la actividad en sí se llama Cross Training. Así es, pues mira, te platico un poquito del Cross Training. Es una actividad multidisciplinaria que involucra ejercicios de halterofilia, ejercicios de gimnasia, ejercicios de carrera, si se tiene la posibilidad, nado, etcétera, y ayuda a un desempeño para beneficios de atletas o simplemente para actividad recreativa. ¿Tendrías como información sobre cómo surgió y cómo se determinó que fueran tantas disciplinas? Porque es muy integral, ¿no? Sí, es muy, muy integral. Pues, si mal no recuerdo, surgió como una disciplina que utilizaban los Marines y toda la parte de la parte militar de Estados Unidos como entrenamiento. Entonces, de ahí deriva tantas disciplinas para mejorar su condición física fuera de la parte práctica. Claro. Platícanos un poquito aquí sobre Cross Training, ¿qué actividades cubren, qué servicios dan? Pues mira, nosotros tenemos la parte de los entrenamientos que decimos WOT, son Works of the Day, trabajos del día. Todos los días van cambiando, jamás se repite una rutina, un WOT, y la clase tiene una duración de una hora. Durante la clase hay varias etapas, hay un calentamiento general, uno específico, viene una parte de desarrollo de fuerza o alguna habilidad, parte de entrenamiento aeróbico para desarrollo de mejor condición, y ya después viene la parte de, se le conoce como METCON, que es la condición metabólica o, este, condición, ajá, condición metabólica. Claro. Después de eso, está la parte del enfriamiento, y ya la clase dura aproximadamente una hora. Los trabajos de los WOT, los Work of the Day, puede durar ya sea desde 15 hasta media hora, y, pues bueno, también puedes llegar y hacer una programación aparte, tu rutina, etc. Entonces, el día de hoy, ¿qué nos tienes preparado? El día de hoy vamos a trabajar con un EMOM, que el EMOM es una forma de trabajo, que se podría decir que es un intervalo, ¿ok? Vas a trabajar un minuto, y el tiempo de actividad es tu tiempo de trabajo físico, esfuerzo físico, el tiempo que te sobre es el tiempo de descanso. Son dos ejercicios, y lo vamos a repetir por ocho minutos. Terminando los ocho minutos, vamos a entrar a tres partes pequeñas, se llaman AMRAP, as many rounds as possible, todos los rounds posibles, en tres minutos, y tienen dos ejercicios diferentes cada uno. Se oye intenso. Está, está bastante bueno. Y lo digo yo, estoy un poquito nervioso, porque voy a formar parte, me vas a estar en Student Tune. Sí, ahí que vamos a estar. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues vamos a empezar con un calentamiento general, movemos el cuello de arriba hacia abajo. Después nos vemos llevando la barbilla hacia los hombros. Y después las orejas hacia los hombros también. Terminamos, flexión, extensión de codos, a elevar la frecuencia cardíaca, y a darle que los músculos tengan la suficiente movilidad para realizar los ejercicios y no hayas lesiones. Ah, claro. Empezamos torsiones, giramos sobre la punta del pie contrario, si voy a la derecha, giro sobre izquierda. ¿Y si me truena la espalda? Es normal, debe haber presión por ahí. Ok. Tiramos la cadera hacia atrás, bajo el pecho, y la cadera sube, doblo muy ligero la rodilla, y voy arriba y abajo, con la espalda bien derechita. Eso es. Tengo que sentir el movimiento aquí atrás, en la pierna. Aquí atrás, el jalón. Exactamente, doblo un poquito las piernas. Ajá. Cuando bajes, ahí. ¿Ahí? Exactamente. Dale, terminamos y vamos a entrar a la parte de un calentamiento un poco más específico, en donde vamos a tomar el disco, por favor, de 15 libras. Y vamos a hacer un movimiento que se llama press y levantamiento frontal, ¿ok? Llevamos el disco hacia el frente y levanto por encima de la cabeza, dejándonos, la oreja siempre a la altura del bíceps, y voy hacia arriba y hacia abajo. Llevo al pecho de nuevo y vuelvo a levantar. Cinco nada más, te faltan tres. Esta es la última, dejas el disco en el pecho y empecemos a hacer el mismo movimiento. La cadera se va hacia arriba y bajamos el pecho. Las rodillas hacia afuera, flexionadas, de esas hacemos cinco igual, arriba y abajo. Si puedes doblar un poco más la rodilla, está bien, y cerrar un poco los pies, tu base. Ahí. Y cinco, ¿no? Perfecto. Te paras derechito y nos vamos hacia abajo, sentado. Sentado. ¿Completamente? Sí, completamente, por favor. Ahora, vas a levantar un poquito las piernas extendidas, juntelas, y te vas a acostar muy poquito para girar el torso de lado a lado. Ah, ok. Y vamos a hacer cinco de cada lado. Cinco de cada lado. Hasta hacer diez. ¿Así? ¿O más? Así, así está bien. Ahora giras, giras al otro lado. Haces uno, dos, perfecto, tres, cuatro, viene el último, cinco. Nos paramos. Llevamos el disco por encima de la cabeza, siempre la oreja con bíceps, bien extendido el codo, y vas a dar un paso hacia adelante, llevando tu rodilla al piso y vas a regresar. Ok. Viene, haces cuatro, por favor, dos por pierna. Vamos a entrar a la parte del emón, ok, que son los intervalos. Entonces, tú vas a tomar tu mancuerna rusa, es esta de bolita. Exactamente. Está pesada. ¿Cuánto pesas tú? Pesa 26 libras o 12 kilos. Entonces, la tomas con los dos brazos y lo que vas a hacer es llevar tus rodillas hacia afuera, como hace rato, tu espalda recta, y vas a llevar tu cadera hacia atrás, dejando la mancuerna colgando. Y me vas a aventar con tu cadera hacia adelante, la mancuerna hacia la altura de mi mano, ok, y vas a regresar. Eso es. Regreso. Perfecto. Este movimiento se llama Kerebel Swing, es modelidad rusa porque llega hasta la frente. ¿Dale? Ese va a ser el primer ejercicio, si quieres descansa. Ajá. El segundo va a ser la mancuerna a la altura del pecho, llevamos tu pie derecho hacia el frente, toca izquierdo, la rodilla, y levantas, ok. Ese es el segundo. Se llama desplante. La rodilla siempre va a tocar piso. Pisa, ok. Ok. Obviamente controlado y nos dejamos azotar. Ese lo vas a hacer en el segundo minuto. Ajá. De los Kerebel Swings vamos a hacer 16, por favor. Y del otro movimiento vamos a hacer 10, 5 por pierna. Son dos movimientos ahorita, este y los, ¿cómo se llaman? Estos desplantes. Exactamente. Vamos. Ahí. Exactamente. Extiende tu cadera, derechito. Dos. Dos. Extiende. Tres. Perfecto. Cuatro. Cinco. Eso es. Seis. Siete. Saco aire. Respiro. Ocho. Nueve. Diez. Venga. Once. Doce. Tres. Catorce. Son dieciséis, ¿no? Quince. Una más. Exactamente. Dieciséis. Con este terminamos. Descansa en lo que sobre del minuto. Ok. Y empezamos con la siguiente parte. Vienen los desplantes. Eso. La rodilla al piso. ¿Esto cuánto tiempo? Eso vamos a repetirlo hasta que se hagan ocho minutos. Los tiempos de trabajo siempre van cambiando. Hay veces que dura 20 minutos, 30, toda la sesión. O hay veces que se divide en dos partes. Ok. Te recuerdo que son 10, 5 por pierna. Ya que ya has terminado los 10 desplantes, 5 de cada pierna, igual. Creo que ya. Es lo que sobra de minuto. Ajá. Ok. Y empezamos de nuevo. Dale. Ok. Y empezamos de nuevo.